en la región central, mientras que el Caribe, al igual que la franja transversal, podría esperar alguna leve llovizna. Ambiente cálido en el sur de Guatemala, una temperatura cálida en este departamento, en el departamento de Escuintla, al igual que en Retaluleu. Podemos ver cuáles serán las temperaturas más altas en Cutiapa, podemos observar que se registra una máxima de 34 grados centígrados, el oriente de Guatemala con 31 grados, mientras que el Caribe, el departamento de Izabal con 26, Petén con 28, Alta Verapaz con 20, la ciudad capital, al igual que el departamento de Gueguetenango con 23 grados centígrados y Quetzaltenango con 21 grados. Como bien les decía, es en horas de la noche que podemos sentir las bajas temperaturas. Es importante mencionar también que se han habilitado albergues para prestar abrigo y techo a quienes no tienen donde pasar la noche. Vemos entonces que la mínima en Quetzaltenango podría ser de hasta 3 grados centígrados, Gueguetenango con una mínima de 5, Alta Verapaz con 11, la región norte, Petén con 14 grados, mientras que Izabal, al igual que el oriente de Guatemala, con similares temperaturas mínimas que podrían oscilar entre los 20 y los 21 grados, mientras que la ciudad capital con 12, al igual que Alta Verapaz, una mínima que oscilará entre los 11 y los 12 grados, y el sur de Guatemala, un ambiente fresco en horas de la noche, la mínima será de 24 grados. Vemos ahora la información del sol, como podemos observar, amanece a las 6 de la mañana con 31 minutos y anochece a las 17 horas con 54, la fase lunar de esta noche es de cuarto creciente a luna llena. Y bien, aquí nosotros terminamos con nuestro recorrido por los diferentes departamentos, recuerda entonces salir abrigado de casa, llevar alguna bufanda, algún gorro, así como también un abrigo, ya que las bajas temperaturas se hacen sentir, como les decía, en horas de la noche y madrugada. Esto de mi parte, soy Maciel Carrillo y enseguida continuamos con más noticias aquí en Telediario. ¡Gracias!